Hola, Géminis. Hoy es viernes 3 de abril de 2020 y la posición de Venus y astralmente la Luna conforman una explosiva combinación planetaria en la que todo va a suceder en tu signo. Así que ve preparando las condiciones porque quien llega repentinamente a tus redes sociales y necesitas de alguna forma pues estar preparado o preparada puede ser alguien de tu pasado. No hay nada imposible para ti si te lo propones porque ya sabes que eres un signo súper emprendedor y pese a la situación que podamos estar viviendo eso no apaga ni un instante tu ilusión y tus ganas de ser mejor. Además tienes propuestas a través de la fuerza de voluntad y determinación, dos cualidades que debes cultivar al máximo para sacarles el mejor partido. Concéntrate en lo que necesites en verdad, no en lo que quieres porque así no estarás dispersando tu energía en absoluto. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es un excelente día para revisar la forma en la que llevas tu estilo de vida y que hagas los ajustes necesarios para aprovechar al máximo tu tiempo sin dejarte interrumpir por personas ociosas, gente que se aburre, gente que no sabe qué hacer. Ojo, insisto que en internet también la gente puede exaltarse demasiado. Para el tema laboral, si eres de los que teletrabaja o está trabajando en servicios básicos, surgirán situaciones que demandarán de ti mucha ecuanimidad y autocontrol a la hora de enfrentarlas y solucionarlas. Planifica con tiempo las tareas que tengas que hacer en este día y así no tendrás interrupciones. No dejes para otro momento ningún asunto pendiente, más ahora que se necesita precisamente que la gente sea muy eficiente y muy rápida en sus gestiones. Para el tema económico financiero, se avecina un buen ciclo de movimientos económicos en este día, pero también hay tendencia a gastar demasiado queriendo comprar demasiadas cosas que realmente no te serán de utilidad, no te serán necesarias. Ahorra que vienen tiempos en los que vas a necesitar el dinero. Para el tema del amor, durante este ciclo astral no te dejes llevar por comentarios o sospechas, sino más bien ábrete a la pasión, porque en esta etapa pueden suceder acontecimientos intensos en tu vida amorosa que transformarán totalmente tu paisaje sentimental. Y si tienes pareja y estás viviendo junto a tu pareja el momento de confinamiento, la verdad es que hoy tendrás un día fantástico en el que no os vais a aburrir en absoluto, va a ser súper divertido aunque sea dentro de casa y la verdad es que se os va a hacer una estancia bastante agradable, bastante estable. En cuanto al aspecto de si estás soltero o soltera, no te impacientes a la hora de buscar pareja. Lo que vaya a llegar, al final va a llegar. Y tómate este tiempo también para estar en paz, para estar tranquilo o tranquila. Así que, bueno, lo importante es que tengas esa conciencia, que tengas esa fe de que estará todo bien dentro de ti, sobre todo. Para el tema energético, tu energía está mediana, equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la buena disposición que te rodea para solucionar asuntos que han estado pendientes durante mucho tiempo. En negativo, cuidado con la ansiedad, pensar que no vas a tener tiempo para solucionar tantas cosas. Hay tiempo suficiente para muchas cosas. También evita el estrés, la desorganización y no poner las cosas en su lugar. Para el tema de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día en el que si te han enviado a estudiar a casa, te vas a sentir muy bien. Te vas a sentir con mucha armonía, con mucha estabilidad y la verdad es que eso pues te va a llenar de alegría, te va a llenar de gozo, la verdad. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día con mucha iniciativa, con mucha estabilidad. Por eso te decía que, por ejemplo, si estás viviendo el confinamiento con alguien del signo de Aries, pues va a ser un día muy entretenido. Segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes calma, prudencia y muchas, muchas cuestiones por hablar, por aclarar, por dejarlo todo listo, todo bien atado. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día muy emocional, activo y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, Géminis!